Gracias, Nayeli. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes, mucha actividad que hubo el día de ayer y es que pues en esta semana hay partidos de jornada doble, también Champions League y todo eso lo vamos a estar platicando por supuesto. Por lo pronto los resultados que se dieron el día de ayer de la jornada número 11, el empate ayer por la noche entre Pachuca y América uno por uno fue el resultado final. El Atlas que andaba muy bien perdió en casa contra el Puebla que da la sorpresa al derrotarlos uno por cero. Se le acabó la cuerda al equipo del Tuca Ferretti y pierden de visita en Mazatlán tres goles por uno y el Necaxa que hizo lo propio derrotó tres por cero a los cholos de Tijuana que Tijuana la verdad es que es una tristeza ver su fútbol en este torneo. Y bueno pues ya que habrá actividad el día de hoy vamos a hablar del equipo de Tigres que juega esta noche ante el conjunto de San Luis aunque se escucha dices San Luis va a ganar Tigres, San Luis anda bien, San Luis viene de ganarle a Toluca en Toluca, es un equipo que está jugando bien al fútbol y no la tiene fácil Tigres sobre todo porque tiene ausencias, el caso de Andréa Pierre Guignac que aunque hizo el viaje muy probablemente no vaya a jugar por unas molestias que carga el jugador francés, así que pues Tigres con lo que tiene disposición el Piojo Herrera buscará ganar después de cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria. Miguel Herrera habla sobre el caso de Carlos Salcedo que también presentó una infección estomacal que lo pone en duda para el partido junto a Andréa Pierre Guignac que ahí lo vemos si realizó el viaje. Si es nada más la pura molestia del cansancio, obviamente yo me pasé con él porque le exigí en los juegos donde no tenía a Carlos o no tenía otro jugador para poner ahí arriba pues a lo mejor me pasé en los tiempos que él tenía que haber estado en la cancha por eso se cansó de más pero él manifestó salir muy bien del partido. No le tengo que decir nada a la gente, la gente tiene que seguir exigiendo porque su equipo es un equipo importante, porque es un equipo de los que han hecho cosas trascendentales en los últimos años, es un equipo con muy buenos jugadores, entonces ellos van a seguir exigiendo que este equipo funcione, yo tengo que trabajar para que funcione. Y aparte de Tigres contra San Luis que es el día de hoy por la tarde, ya por la noche el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara visitan al Querétaro, dicen que andan motivadas que porque ya se fue Bucetich y que ahora con el año buscan algo diferente, que se les ve una energía diferente, bueno vamos a ver si es cierto, el partido de Chivas contra Querétaro, las 21 horas con 15 minutos, el de Tigres tempranito a las 5 de la tarde. Y vámonos con más porque también hubo actividad en la Champions League, resultados que se dieron en la jornada de martes donde hubo una sorpresa impresionante. El Ajax 2 por 0, le ganó al Vesquitas, bueno Ajax anda bien, el equipo del Ajax demostrando buen nivel futbolístico, el Shakhtar empató 0 por 0 ante el Inter, el Manchester City pierde ante el Paris Saint-Germain donde Messi logró su primer gol como jugador del PSG al poner el segundo clavo en el ataúd del Manchester City de Pep Guardiola, Paris Saint-Germain 2 por 0 al City, el club Brujas le pegó 2 por 1 al Red Bull Leysip y bueno esto, Liverpool que siempre que pueda golearlo va a ser 5 por 1, le pega al Porto mientras que el Atlético de Madrid con una voltereta van perdiendo 1-0 y le dieron la vuelta para ganar 2-1 con un gol de penal de Luis Suárez al minuto 97 ya en la compensación. El Borussia Dortmund sin problema 1 por 0 al Sporting que es último lugar de su grupo y aquí está la sorpresa, en el Santiago Bernabéu, iba ganando el Sheriff 1-0, empata el Real Madrid de penal 1 por 1 y a falta de unos minutos para que terminar el encuentro, el Sheriff logra la segunda anotación, resultado histórico el Sheriff es su primer participación en Champions y le pegó al Real Madrid en casa 2 goles por 1. ¿Y cuáles son los partidos para hoy? Partidos interesantes también que se destaca por ejemplo el juego de la Juve contra el Chelsea, buen partido de fútbol, el del Manchester United frente al Villarreal, Barcelona contra el Benfica, Bayern contra el Dinamo de Kiev, son de los encuentros que destacan en esta jornada de miércoles. Y bueno pues ya dejando de lado los resultados y los partidos de la Champions, vamos a ver lo que sucede en la Copa Libertadores porque ya hay un finalista y es el equipo de Palmeiras y es el que Tigres derrotó en el Mundial de Clubes y que muchos quisieron minimizar la hazaña de Tigres, bueno pues está de nueva cuenta en la final y espera rival que sale el día hoy entre el equipo del Barcelona de Ecuador frente a otro brasileño que podrá tener la oportunidad de que sea una final de brasileños, el Flamengo que está ganándole 2 por 0 al Barcelona en la Copa Libertadores en la actividad de Sudamérica, ahí los festejos del equipo del Palmeiras que logró su pase a la final de nueva cuenta. Y bueno pues también se viene la parte importante del béisbol de las grandes ligas porque ya están cerca los playoff, hay algunos equipos ya calificados, otros que todavía están buscando un acomodo dentro de la post temporada, todos los detalles nos los tiene Linda Cavazos. Tras este fin de semana cinco equipos han asegurado ya su lugar dentro de los playoff, hablamos de los White Sox, los Giants, los Dodgers, los Brewers y los Rays. En la liga nacional los Brewers de Milwaukee aseguraron ya su lugar dentro de los playoff por cuarta temporada consecutiva, también se hicieron con la corona de la división central por tercera ocasión en la historia de la franquicia, los Giants de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles tienen el mejor récord de la MLB en esta temporada con 102 sobre 54 y 100 sobre 56. El domingo el abridor mexicano Julio Urias de los Dodgers consiguió su victoria número 19 y se coló como el máximo ganador en lo que va de la temporada dentro de las grandes ligas. Los últimos en unirse a la post temporada fueron los White Sox de Chicago, la novena que es dirigida por Tony La Russa avanzó por segunda temporada consecutiva a los playoff, pero esta vez asegurando la división central por primera vez desde el 2008. Sin embargo, a falta de toda esta semana de la temporada regular, Toronto Blue Jays y los Seattle Marines no se encuentran muy lejos de la contienda por el comodín de la liga americana. Y por otro lado, los Astros de Houston mantienen el margen de cinco juegos ganados sobre los Marines de la división oeste y están cerca de ser el siguiente equipo en avanzar a los playoff como líder de su división. Los juegos de los comodines de la liga americana estarán arrancando este próximo 5 de octubre y de la nacional al día siguiente. Para Ciber TV, Linda Cavazos. Gracias por la información, Linda. Y bueno, pues para despedir, mencionar lo que ayer por la noche ya algunos los encontró dormidos esta noticia y es que Manny Pacquiao anunció a través de sus redes sociales que se va de los cuadriláteros ya de manera definitiva, anuncia su retiro y es que el pugilista finlandés ahora estará emprendiendo una nueva aventura, busca ser presidente de su país y pues parece ser que hay muchas posibilidades de que lo logre. Es una persona altruista que siempre busca ayudar a los más necesitados allá en su país. Es muy, muy, muy querido y ya anunció de manera oficial que deja de ser ya boxeador profesional, deja una marca impresionante. En total tuvo 72 combates, de los cuales ganó 62-39 de ellos por el knockout. Solamente perdió ocho peleas. Excelente por Manny Pacquiao que tuvo pues una carrera impresionante, muy ligada con los peleadores mexicanos. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente día.